El magistrado Jorge Pretel le salió al paso a la tormenta judicial generada por el fiscal Eduardo Montealegre. Lo señaló de realizar injerencias indebidas en la acusación en su contra por el escándalo en la Corte Constitucional. Mediante un comunicado, Jorge Pretel aseguró que el fiscal Eduardo Montealegre ha realizado presiones indebidas en su proceso en la comisión de acusación por los sobornos en la Corte Constitucional. Señaló que la investigación no ha tenido el curso correcto. Lo que evidencia la improvisación que desde el principio se ha implementado o con la que se ha implementado esta investigación, pero quiero dejar constancia. Es una decisión política, no jurídica, porque no consulta la realidad procesal y la realidad probatoria. El abogado anunció acciones legales con el representante investigador. Vamos a denunciar tanto al señor Bedoya, que es el ponente del proceso en la comisión de acusaciones, como al secretario de la comisión, que es el señor Juan Pablo Duque. Este proyecto de acusación presentado por Julián Bedoya tendrá que ser debatido al interior de la comisión para ser aprobado.